Bueno amigos, final a una de las novelas más tediosas o una de esas novelas tediosas que ha tenido el FPC en este semestre y se trata de Hugo Rodallega Bueno, recordemos que previamente se citó el tema de un café con Don Tulio y con Hugo Rodallega que se había acordado en teoría en un live del Gato Arce, un periodista deportivo y después contaba el Petiso Arango que ya habían tenido ese café, se habían reunido y a los días salió la noticia de que le habían bajado el dedo a Hugo Rodallega y se decía de que ya no iba a ir justamente a la América de Cali por lo cual obligó a Hugo Rodallega a buscar y a seguir buscando y seguir buscando y seguir buscando un equipo Y bueno, a pesar de tanta buscadera y tanta cosa, el día de ayer, si no estoy mal Juan Felipe Cadavid tiró un tweet diciendo que Hugo Rodallega se iba a ir justamente para Santa Fe se iba a ir para Santa Fe, se estaba cercano ya a Santa Fe y que ya prácticamente todo estaba arreglado Después al rato, Hugo Rodallega tiró unos corazoncitos que llamó a atender mucho no tanto a Santa Fe, sino a la gente también del Deportivo Pereira, lamentablemente Pero bueno, ya Santa Fe lo comunicó hace poco y dijo que si Hugo Rodallega pasa los exámenes médicos será nuevo jugador cardenal Y esa llegada sin duda alguna de Hugo Rodallega al FPC es otro gran aporte para que nuestra liga siga aumentando, nuestra liga siga alcanzando nivel y nuestra liga siga prosperando, aún así sea un poquito más, y sea un poquito más llamativa dentro del nivel local y pueda obtener un poco más de espectadores porque es que yo siento que hay mucha gente que se ha alejado de la liga colombiana Ahora sí Santa Fe va a saber que es tener asquero Ay, no mentiras Perdón A veces se me sale ese, 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 ese Grinch, por así decirlo, ese, ese duende Pero ya, nada más seriamente Muy bien por Santa Fe Muy bien que va a tener el delantero Y hombre, muchísima suerte a Hugo Rodallega ¡Gracias! ¡Gracias!